Desde esta pestaña Mis preferencias de la tabla de calificaciones, puedes cambiar la configuración de tu tabla de calificaciones. Los cambios que hagas aquí solo tendrán efecto en tu perfil y no en el de otros profesores de la asignatura. A continuación, vamos a ver los bloques de los que está compuesto esta pestaña. El primero de ellos es Mostrar o ocultar conmutadores. Vamos a ir viendo qué opciones tiene. Mostrar cálculos Los cálculos de totales, tanto de categorías como del curso, se pueden realizar de manera personalizada. Si activas esta opción, en el modo Edición aparecerá un icono en forma de calculadora que te dará acceso a la pantalla de edición del cálculo. Mostrar iconos Mostrar u ocultar Si esta opción está activada, al activar la edición en el calificador, aparecerán iconos en forma de ojo. Al pinchar en estos iconos podrás modificar la visibilidad de determinadas calificaciones. Mostrar promedios de columna Puedes decidir si mostrar una fila al final de la tabla llamada Promedio General, que muestre la nota media para cada columna. Por otro lado, puedes encontrar Mostrar bloqueos. Si esta opción está activada, al activar la edición en el calificador aparecerán una serie de iconos en forma de candado. Al bloquear un elemento de calificación, su nota no podrá ser modificada ni manualmente ni desde la actividad correspondiente. Mostrar imágenes de perfil de usuario Puedes configurar el calificador para que la imagen del perfil del usuario se muestre junto a su nombre. Mostrar iconos de actividad Puedes indicar si se muestran los iconos correspondientes a cada tipo de actividad o no. Mostrar rangos Permite mostrar una fila con los valores mínimos y máximos que se pueden obtener en cada actividad. De utilidad si utilizas rangos distintos en cada actividad. Mostrar icono de análisis de calificaciones Este icono tiene forma de lupa y te permitirá acceder al informe de resultados de la actividad correspondiente. Otro de los bloques que puedes encontrar son filas especiales. Dentro vas a tener calificaciones seleccionadas para promedios de columna. Puedes indicar si a la hora de calcular los promedios se utilizan todas las calificaciones, incluso si están vacías, o solo las de los alumnos que ya tienen nota. Por otro lado, Mostrar número de calificaciones en los promedios Permite indicar cuantos valores se han utilizado para el cálculo del promedio. Y en el último bloque, que es el General, puedes encontrar Calificación rápida. Al activar el modo Edición, si la calificación rápida está habilitada, las casillas de las notas serán editables. De este modo podrás añadir o modificar varias calificaciones de manera consecutiva y pinchar una sola vez en el botón Editar. Si la calificación rápida está desactivada, para modificar una nota tendrás que pinchar en el icono de Edición cada vez. Mostrar retroalimentación rápida. Del mismo modo que con la calificación rápida, esta opción habilita una caja de texto al lado de cada calificación para que puedas añadir comentarios que serán visibles para el usuario. Estudiantes por página. Serán el número de alumnos que se muestran por página. Habilitar Ajax. El uso de Ajax en el libro de calificaciones permite que, con el modo de Edición desactivado, al pinchar sobre una de las calificaciones, se active la edición únicamente para dicha calificación. Al pinchar en otra de las casillas, el valor modificado se actualizará automáticamente. Una vez cambiadas mis preferencias, pincha en el botón Guardar y tendrás visibles todos los cambios. El uso de Ajax en el botón Guardar y tendrás visibles. Gracias.